Presidenta, presidente, señor Tamames, aunque usted no lo sepa, la historia de su aventura y de su atrevimiento terminó ayer por la mañana, cuando la realidad y cuando el gobierno, con la intervención de su presidente y de la presidenta segunda, le pasaron por encima como una pisonadora. En ese momento, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos, en ese momento ya quedó claro que usted y lo que venía a defender a la derecha y a la extrema derecha eran pasado, un pasado al que muy pocos quieren volver y que el gobierno progresista en el futuro, por lo que significaba, por lo que defendía, por lo que proponía, por lo que hacía, incluso por su alegría frente al pesimismo de la nada más absoluta que representan ustedes. Ustedes, la derecha y la extrema derecha, eran la oscuridad y el gobierno era la esperanza. Y la verdad es que, siendo esto así, me podría ahorrar esta intervención y limitarme a darle las gracias, señor Tamames, y le podría dar las gracias gracias por qué esta moción de censura ha permitido visualizar y dejar claras unas cuantas cosas. Porque su moción ha resultado ser un perfecto tres en uno. Usted ha presentado tres mociones en una. Una es la moción formal, la que se presenta contra el gobierno y que ha servido para demostrar la fortaleza y el enorme recorrido de futuro que tiene este gobierno. Ha servido para evidenciar que, frente a la nada que representa la derecha, hay un proyecto progresista que conecta con la mayoría social de nuestro país. Un gobierno que tiene la mejor hoja de servicios en defensa de la gente, de esa gente que fue abandonada por el gobierno de la derecha en la anterior crisis financiera. Un gobierno que está transformando España. Un gobierno que, con la transición ecológica, con la revolución digital, con la apuesta por proyectos industriales, por primera vez en la historia en territorios donde nunca hubo industria y que van a permitir fijar la población en esos territorios, eso sí que es hacer una gran apuesta por España. Eso sí que es creer de verdad en este país. Es un gobierno a la altura de lo que necesitan los españoles y las españolas frente, como les digo, la nada más absoluta. Así que gracias, señor Tamames. Gracias por hacer ver a toda España que el gobierno presidido por Pedro Sánchez, el gobierno progresista, es el gobierno de la gente y que necesitamos que dure mucho tiempo, como sin duda lo hará, porque los ciudadanos y las ciudadanas han visto que detrás de la supuesta alternativa no hay absolutamente nada. Por mucho que la señora Gamarra acabe de decir que tienen un programa claro. Es tan claro que está en blanco su programa. No conocemos ni una sola medida. La segunda moción de censura ha sido la moción Bumerang, la que Vox, con ayuda del señor Tamames, se ha puesto a sí mismo. No sabían ni dónde meterse. Con su intervención, señor Tamames, y con las intervenciones de todos los demás grupos, porque le estaban dando por todas partes, en el fondo y en la forma. Y no era de extrañar porque no había ni por dónde coger esta moción de censuras. Vox ayer quedó retratado como lo que es. La extrema derecha, que lo único que propone a la ciudadanía española es un viaje al pasado. Una marcha atrás en derechos y en libertades. La negación del cambio climático. La negación de la violencia machista. Del proyecto europeo. El populismo que nunca propone soluciones porque siempre busca culpables para convertirlos en enemigos. Los inmigrantes, las personas LGTBI, las mujeres, los progres. Demostrando que sus discursos de odio lo único que hacen es esconder el miedo que tienen ustedes al diferente. Así que gracias. Gracias, señor Tamames, por esta nueva oportunidad para desenmascarar a los odiadores profesionales, que son los que les han empujado a usted aquí. Y la tercera moción de esta censura es la moción real, la que Vox presentaba contra el PP. De hecho, lo siento por usted, señor Tamames, pero el grueso de la intervención del señor Abascal de ayer no fue para usted. Fue para el Partido Popular. Lo suyo fue toda una declaración de amor. Olvidemos todo. Me arrepiento de lo que te dije. Vayamos juntos. Te quiero mucho. No sé si era el abrazo del oso, pero por si alguien no se había enterado todavía, Vox ha dejado manifiestamente claro que ustedes, derecha y extrema derecha, están juntos. Para lo bueno y para lo malo. Que son lo mismo, que defienden lo mismo y que su futuro es el mismo. De hecho, miren, esta es la segunda moción de censura que presenta Vox en esta legislatura. Veamos las diferencias. En la primera, el candidato era el señor Abascal, lógico. Es el presidente de quien presentaba la moción. El líder del Partido Popular era el señor Casado, que con un contundente discurso frente a la extrema derecha lideró su grupo votando en contra de la moción, que evidentemente fue derrotada. En esta segunda, el candidato es el señor Tamames. Pero como ya hemos visto, es simplemente el señuelo. Es una especie de trampantojo de quien se esconde detrás, quien son nuevamente Vox y el señor Abascal, que nos vienen a demostrar en la práctica eso que tanto les gusta decir de la derechita cobarde, la que se esconde detrás de alguien al que empujan. Y el líder del Partido Popular ahora es el señor Feijóo, que ni siquiera aparece por aquí. No le parece importante lo que está en juego. Un Feijóo que avala un discurso como el que acaba de hacer su portavoz la señora Gamarra, absolutamente faltón con el gobierno, con la izquierda. Sí, es que no les ha faltado ninguno de los calificativos. Incluso ha llegado a hablar de cómo tapamos la corrupción. Sí, hablamos de la alcaldesa de Marbella a la que le han aflorado 12 millones de euros en los paraísos fiscales con la que su presidente se hace fotos prometiéndole que va a seguir siendo su candidata. Hablamos del presidente del Consel de Ibiza, implicado con el que su presidente come habitualmente. Hablamos de suministro del interior al que el fiscal pide 15 años. Hablamos de cómo irse de vacaciones con un narcotraficante. Hablamos de qué es tapar la corrupción. Ya, no les gusta, ¿eh? Pues esa es la realidad. Esa es la realidad. Un discurso faltón con el gobierno y absolutamente contemporizador con la extrema derecha. No han aprovechado la oportunidad, no, para decir no somos lo mismo, no defendemos lo mismo, no proponemos lo mismo, no vamos a ir juntos. Y un feijo que lleva a su grupo parlamentario a votar no en contra, sino a la abstención. Supongo que demostrando así que su eterno viaje al centro, en el que llevan décadas, pasa primero por ir al extremo más derecho de la política con los más reaccionarios de este país. Y esa es la gran diferencia, la que pone de manifiesto que el señor Feijo, desde que llegó con toda su aura de moderado, lo único que ha hecho ha sido llevar al Partido Popular cada vez más hacia la extrema derecha. Y ahí están los hechos. Solo ha hecho un pacto o solo le han dejado hacer un pacto con Vox en Castilla y León. Ninguno más. Cada vez que ha tenido una posición propia, el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, considerar el aborto como un derecho de las mujeres, no parecerle mal la subida del salario mínimo, como a los que le marcan el paso, los que mandan de verdad en el Partido Popular estas cosas, no le gustaban nada, él ha cambiado de posición en cinco minutos. Y no se le ha movido ni una ceja. Eso es demostrar lo que es un liderazgo solvente. Además, hoy, en lugar de votar en contra, se van a abstener en esta moción, aunque, oyendo la intervención de la señora Gamarra, no sé cómo no votan a favor. Y ya nos ha dicho, además, que van a dejar libertad a sus varones para pactar con Vox, certificando lo que ya sabíamos todos, que su futuro está ligado. Es decir, podrían hacer otra cosa, podrían no esconderse, podrían votar en contra, pero no lo harán, porque el futuro de Feijóo está en manos de Vox. Depende de Vox, está ligado al Vox y ya no engañan a nadie. Por mucho que, por mucho que a pesar de todas estas evidencias, él diga que sigue buscando el centro. De hecho, hace cuatro días, presentando su remozada fundación, Feijóo reivindicaba el centro y decía, al margen de las confrontaciones sectarias, el centro es saber concentrarse en lo que importa a todos, tratando de conciliar distintos puntos de vista. Nada que objetar. Palabras amables, que, como él mismo dice, pueden sonar conciliadoras, pero que, desgraciadamente, son palabras vacías. Porque los hechos y las palabras van por el camino diametralmente opuesto. Porque ese mismo día, o alrededor de ese día, la señora Ayuso, una de las que les marcan el paso, decía, la izquierda está acabada, matadlos. Matadlos. Y su portavoz del Senado, el señor Maroto, hacía un llamamiento a los ciudadanos y a las ciudadanas diciéndoles, no hay un socialista bueno. Y sus colegas de Navarra ponían carteles en los que nos señalaban con el dedo, acusándonos de traidores. Ya, ya, sigan vociferando. Silencio, por favor. Pero ya nos han amenazado muchas veces. Ya han colgado carteles así, muchas veces, firmados por otros. ¿Y qué quieres que les diga? Aquí estamos, los socialistas, defendiendo lo mismo, lo mismo de siempre. Pero, claro, si esta es su moderación, si este es su viaje al centro, si esta es su forma de entender la conciliación, la concordia, la convivencia, si esta es su forma de entender la política, ahora me explico todo lo demás. Claro, ahora me explico por qué no quieren llegar a acuerdos con nosotros. En nada. Sí, porque para ustedes... Silencio, por favor. Eso ya lo contesté el otro día. No sé, André Puente. Les pido silencio, por favor. Presénteme un solo miembro del Partido Popular que hoy tenga la altura de miras del sentido de Estado que tuvo el Partido Popular del País Vasco cuando yo fui en la calle. Uno solo. Y entonces hablaremos. Pero digo que me explicaba por qué no quieren llegar a ningún acuerdo con nosotros, porque para ustedes no somos el adversario político con el que competir y con el que incluso, si es bueno para España, poder entenderse. No, ustedes nos consideran el enemigo a batir y lo certifican claramente sus expresiones. Ahora me explico también por qué su falta de sentido de Estado, por qué solo cumplen de la Constitución lo que les conviene, por qué esa escasa cultura democrática en demasiadas ocasiones, por qué juegan permanentemente a la antipolítica y a la tierra quemada, con insultos, con descafilificaciones permanentes, con la bronca que tanto les gusta como lo están demostrando ahora. Me explico por qué votan en contra de todo lo que ayuda a la gente. Porque les importa un pimiento. Porque a ustedes solo les importa el poder. ¿Para qué? Para tener el poder. Simplemente. Porque programa no tienen ninguno. Ninguno. Y para conseguirlo les da igual cruzar todas las líneas rojas. Les da igual. Pero la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que por mucho que discrepemos, por mucho que estemos en las antípodas del pensamiento político, por mucho que no quieran entenderse con nosotros, ustedes nunca serán nuestros enemigos. Nunca. Porque ya sabemos lo que eso significa. Porque ya sabemos a dónde podría llevarnos tamaña barbaridad. Porque ya sabemos dónde conducen las políticas del enfrentamiento y porque, desgraciadamente, bastantes enemigos hemos tenido ya a lo largo de nuestra historia como para querer repetirla. Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y, por cierto, hablando de historia y de historia, señor Tamames, ¿cómo ha cambiado el cuento, eh? Usted hace 47 años escribió Historia de Helio, una novela protagonizada por un catedrático de economía al que acudían las masas para llevarle en volandas al Palacio Presidencial. Y, de paso, desbarataba una conjura de la extrema derecha. Bueno, pues ahora le traen en volandas la extrema derecha para desbaratar al Gobierno progresista que ocupa legítimamente el Palacio Presidencial. Mire, usted ha estado en cuatro mociones de censura. En 1980, la del Partido Socialista contra el Gobierno de UCD. Era diputado del Partido Comunista. En 1987, la de Alianza Popular contra el Gobierno Socialista. Era diputado de Izquierda Unida. En la de 1989, en el Ayuntamiento de Madrid, contra el alcalde socialista Juan Barranco. Era concejal del CDS. Y ahora, en 2023, contra un Gobierno progresista. Y usted es el candidato de Vox. ¿Cómo ha cambiado el cuento? ¿O no tanto? Porque usted también participó en eso que luego se llamó el sindicato del crimen. Ese contubernio que tenía como objetivo cargarse al Gobierno de Felipe González costase lo que costase. Sin importarles que para ello tuvieran que traspasar todas las ritmias rojas de la decencia ética e incluso de la legalidad, como llegó a reconocer Luis María Anzón. Luego, algún antecedente de querer cargarse un Gobierno progresista ya tiene usted. Y, por lo tanto, tan inocente como quiera parecer, pues no es. Pero bueno, señor Tamames, lo que yo sí le agradezco es que no se haya realizado por esa pendiente, ayer y hoy, y su tono que haya sido tranquilo y no crispado, o algo que en demasiadas ocasiones echamos de menos en esta Cámara. Pero me va a permitir que su papel de estos días me es difícil de entender. Porque usted se ha prestado a una representación en la que quien de verdad está manejando los hilos es Vox. La extrema derecha de nuestro país con todo lo que representa y con todo lo que significa. Por eso, señor Tamames, siento decirle que aunque usted no lo quiera, y es posible que no lo quiera, usted está poniendo su nombre y su trayectoria al servicio de Vox, de la extrema derecha. Usted está endulzando el veneno. Usted está suavizando lo insoportable. Insoportable incluso para usted, porque el triunfo de Vox significaría volver al tiempo en el que a usted le encarcelaron por defender sus ideas. Y es que Vox, a pesar de usted, señor Tamames, es una enmienda a la totalidad a estos más de 40 años de democracia y una enmienda a la totalidad a la transición que usted tanto dice defender. Porque, mire, yo también, como mi partido, formo parte de los defensores de la transición, con todo su significado. Y siento decirle que, después de lo que hemos visto, usted ya no la representa. Verá, ya se lo han dicho. En su discurso de ayer no hizo más que un análisis y una descripción de lo que, en su lenguaje, considera los problemas de la patria. Ya. Pero gobernar, pero para gobernar, para presentarse aquí solicitando el apoyo para ser presidente, hace falta mucho más. No basta con ser breve. Alárguese. Use más tiempo. Pero diga algo. Presente una propuesta. Traiga un programa. Presente un programa de gobierno alternativo y operativo. No solo un antiprograma construido sobre la crítica a la acción del gobierno. No es que usted quiere ser presidente. Pues para eso hay que dedicarle más tiempo. Más argumentos y no preocuparse tanto por el tiempo que utilizan los demás para defender sus argumentos. Así que yo, que sí que tengo el tiempo tasado, no voy a responder a todas las cuestiones que usted planteaba ayer por la mañana. Porque tanto el presidente como la vicepresidenta segunda ya lo hicieron con profusión, con datos y con argumentos más que suficientes como para desmontar las falacias que sustentan la moción. Y para demostrar que hay dos modelos diametralmente expuestos. El que representa al gobierno progresista y el que representa la derecha y la ultraderecha en este país. Pero sí quiero insistir en algunas cuestiones que me parecen especialmente graves. A usted, al igual que a Vox y al Partido Popular, le parece nefasta la ley de memoria democrática. Porque falsea la historia y porque reabre heridas, dicen. Dice, dejen la historia a los historiadores. Y los suyos le aplauden, arrabiado. Pero le aplauden porque de paso dijo que la guerra civil empezó en el 34. Claro, y lo dijo con la clara intención de dejar caer que era lógico provocar el alzamiento. Y por lo tanto, de justificar que levantarse en armas contra el gobierno legítimo de la República tenía razón de ser y estaba justificado. Y es que además, inmediatamente después, dijo que en la guerra civil no hubo ni buenos ni malos. Claro, y lo próximo, ¿qué será? ¿Que en la dictadura tampoco hubo ni buenos ni malos? ¿Que el dictador que encarceló, desterró y asesinó a miles de españoles era bueno? ¿Esa es su memoria democrática? Claro, la historia la escribirá en los historiadores. Pero en ninguna historia, en ningún relato, el dictador Franco puede dejar de ser el dictador que sometió a este pueblo. En ninguna historia el dictador merecerá estar en ningún lugar público para ser honrado. Y este gobierno lo hizo, sacó al dictador de Cuelgamuros para hacer justicia y para orgullo de los demócratas en este país. Esa es la historia de verdad. Y lo que usted dijo ayer es impresentable. Impresentable. Y si esa es su pedagogía, no me extraña que luego aparezcan alumnos aventajados que lleguen a decir, como la señora Ayuso, que si te llaman fascista estás en el lado bueno de la historia. O como el alcalde de Madrid que decía, seremos fascistas, pero sabemos gestionar. Esto es una banalización insoportable, absolutamente intolerable del sufrimiento que recorrió toda Europa en uno de los episodios más negros de nuestra historia. Y no se puede venir aquí a decir cualquier cosa. Y cuando hablen de abrir heridas, a ver si se enteran de una vez. Cada español, cada española que tiene un familiar enterrado en una cuneta, en un descampado o en una fosa común, al lado de lo que fue un paredón y no puede honrar como se merece a ese familiar, tiene una herida abierta. Y se cuentan por miles, miles de heridas abiertas en este país. Y no nos vengan con cuentos, como alguno que he escuchado ahí de gritar. A los muertos y a las víctimas del bando nacional, la dictadura se les recuperó y les homenajeó desde el minuto uno. Y que el Estado, aunque sea tan tarde, tenga la responsabilidad y la obligación de investigar, de localizar y de sumar y de entregar esos restos a sus familiares a sus familiares para que los puedan honrar, es una política de país. Es una política que cierra heridas. Cierra heridas y es un triunfo de la democracia, de los demócratas, de los de antes y de los de ahora. No tengo mucho más tiempo y voy a hablar de más cosas. Por ejemplo, de la política exterior, que tampoco le gusta. Igual le gustaba más la de los gobiernos anteriores, que no tuvieron voz en Europa, que estaban siempre en el rincón. Y para una vez que uno tuvo voz, la utilizó para meternos en una guerra ilegal y ilegítima. Sin embargo, nosotros estamos muy orgullosos del presidente y de este gobierno que no solo tiene voz, sino que lidera las políticas en Europa. Un presidente que propuso la compra centralizada de las mascarillas y así se hizo en Europa. Un presidente que propuso un nuevo plan Marsa y de ahí nacieron los fondos europeos. Un presidente que negoció y consiguió la solución ibérica y hoy quieren copiarla en toda Europa. Un presidente que lidera con su gobierno el país que más va a crecer de toda Europa. Un presidente que nos ha devuelto el orgullo a los españoles porque pintamos en Europa, no como con ustedes, ríanse. Pero estábamos en el rincón más oscuro de Europa. Pero bueno, como decía, iba a hablar de muchas cosas. Iba a hablar, sobre todo, de valores. Porque defendemos cosas radicalmente distintas, por ejemplo, en la libertad. Ustedes gritan muy a menudo esto de libertad, pero no es la misma que defendemos nosotros. La suya es la libertad de los más fuertes. Ustedes, como decía Isaiah Berlin, defienden la libertad de los lobos para comerse las ovejas. La libertad que defendemos los socialistas es la que permite que cada persona tenga las mismas oportunidades para poder decidir sobre su propia vida. Y para eso se necesitan satisfacer ciertas necesidades materiales porque nadie es libre si es esclavo de la necesidad. Y por eso podemos decir con enorme orgullo que este es el gobierno que más ha trabajado por proteger a la gente, por garantizar unas condiciones materiales dignas y, por lo tanto, también por la libertad de la ciudadanía española. Porque subir el salario mínimo, hacer una reforma laboral, subir las pensiones, el ingreso mínimo vital, la subida de 3.500 millones a la atención a la dependencia, los 2.550 millones para becas, el transporte de cercanías gratuitos, el bono térmico, el bono para el alquiler, el bono de la cultura. Eso también sirve para garantizar la libertad de los ciudadanos y ciudadanas. Todo esto son medidas que también garantizan la igualdad de oportunidades. Y de todas ellas han estado ustedes y ustedes en contra, en contra. Porque su libertad, señorías de Vox, significa ilegalizar partidos, perseguir ideas, acabar con la diferencia y con los diferentes, excluir a los más débiles, expulsar a los distintos, extendiendo discursos de odio. Es lo que han hecho habitualmente. Ya sé que ayer dijo el señor Abascal que no odian a las mujeres en general. Ustedes no odian a las mujeres. Lo que odian es la libertad de las mujeres. Lo que odian son las mujeres libres. Y por eso han votado en contra de todas y cada una de las medidas que han permitido que las mujeres sean libres para decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Pero si hasta a los propios periodistas les han tenido que llamar la atención por su intervención de ayer, porque tampoco les gusta la libertad de expresión, tampoco les gustan los periodistas que no tienen ustedes a sueldo. Ustedes prefieren esos trolls que tienen en las redes que les ayudan a difundir la basura permanentemente. Bien, podría hablar de muchas cosas, pero el resumen lo hizo ayer el presidente del Gobierno. Su único objetivo, el único objetivo que comparten derecha y ultraderecha, es única y exclusivamente parar la acción del Gobierno. Impedir las políticas que están ayudando a la gente y transformando el país. No lo soportan. Y en el resumen, también hay que decir que hoy el PP se va a extender, porque su futuro depende de Vox. Pero claro, señor Feijó y señorías del PP, Vox no es cualquier cosa. Vox es la negación de la violencia machista, a pesar de que 1.192 mujeres asesinadas por ser mujeres se lo estén gritando a la cara. Es violencia machista. Y ustedes, señorías del PP, se van a extender. Vox es quien busca impedir los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres sencillamente porque no creen en la igualdad, como demostró su foto de los 12 hombres sin piedad con la que presentaron esta moción. Ellos piensan que la mujer tiene que tener solo un papel subordinado y que no son quienes para decidir sobre su cuerpo y sus vidas. Y ustedes, señorías del PP, se van a abstener. Vox es la negación del cambio climático, porque, según ellos, la evidencia científica es el sometimiento a los dogmas climáticos, a la Agenda 2030 y a los objetivos del desarrollo sostenible que se han inventado el claretamiento global y los gases de efecto invernadero. Vox representa el recorte de derechos y de libertades personales y colectivas porque solo les gusta la libertad condicionada por ellos mismos. Y ustedes se van a abstener. Vox quiere acabar con la España de las autonomías porque su modelo es uno grande y libre. Y ustedes se van a abstener. Vox es la enmienda a la totalidad a nuestros más de 40 años de democracia y ustedes se van a abstener. Vox son los que añoran la etapa más negra de nuestra historia y ustedes se van a abstener. Vox es la Europa de Orbán, de Meloni, de Le Pen y ustedes se van a abstener. Señorías del PP, ante cuestiones tan importantes, ante retrocesos tan terribles, no se puede mirar hacia otro lado. La abstención legitima el modelo de Vox, el modelo de la extrema derecha, el modelo que quiere volver a la España en blanco y negro del nodo. En cuestiones fundamentales no hay nada peor que aparentar ser neutrales. Porque, como decía Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y ustedes lo han hecho. Ustedes han elegido. Elegido ese lado. Pero, claro, ustedes son, ustedes unos y otros, juntos, como siempre estuvieron, son la misma derecha de siempre. La misma derecha de siempre, la que atacó de manera inmisericorde a Felipe González. La que acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de traicionar a los muertos. La que ahora brama contra Pedro Sánchez. Ustedes son los del no al divorcio, pero se divorcian. Los del no al aborto, pero abortan. Los del no al matrimonio homosexual, pero se casan. Los del no a las ayudas sociales, pero se aprovechan de todas ellas. Ustedes son, ustedes son la derecha que le niega todo a los de abajo, pero aplauden el festín de los de arriba. Señor López, tiene usted que terminar, por favor. Pues simplemente decirles que frente a ustedes, aquí está la izquierda, orgullosa de serlo y orgullosa de este Gobierno. Orgullosa del Gobierno de la gente, del Gobierno que ayuda a los ciudadanos y ciudadanas, el Gobierno que no abandona a nadie en este país. Orgullosa de ser lo que somos. Gracias, señor López. Gracias. Gracias. Gracias.